Por el Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos, y ahora en el Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, 28 de agosto, celebramos la memoria litúrgica de San Agustín de Hipona. Y es muy conocida su vida y su conversión, y también ese gran influjo que ha tenido en la historia de la Iglesia, en la vida de la Iglesia, y podríamos pensar muchas cosas sobre su persona, sobre la acción de la gracia, y también sobre su doctrina. Vamos a tratar de aprovechar dos enseñanzas suyas. Para este rato de oración, las dos son autobiográficas, están tomadas del libro de las confesiones. Y la primera, pues, es la manera como empieza el libro de las confesiones, con una frase verdaderamente, pues, como redonda, como muy completa para nuestra luz espiritual, para sernos guía. Esa frase que dice, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y como siempre, algo que él experimenta, y que nosotros sabemos de saber experimentar, solo cuando mi mundo interior encuentra a Jesús, es cuando se encuentra en su lugar propio. De otra manera, tiene una permanente inquietud. Nos hiciste para ti, Señor, si yo no estoy en ti. Si tú no eres constantemente como ese faro que está indicándome el sentido, no solo en cuanto a lo que tengo que hacer, sino sobre todo en cuanto a tu propia persona. Si no te encuentro a ti, personalmente, mi corazón seguirá inquieto. Y la segunda frase, la segunda párrafo también de las confesiones, ya más adelante, en el capítulo décimo, habla otra vez de manera autobiográfica. Dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Pues se tardó, porque su conversión tuvo lugar a los 33 años. Exactamente el mismo año que moría su madre. Su madre parece que estaba esperando verlo ya cristiano católico para morirse, en el año 384. Dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí, y yo fuera. Y así por fuera te buscaba. Y de forma como era, me lanzaba sobre esas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Gusté de ti, y ahora siento hambre de ti y sed de ti. me tocaste. Y deseé con ansia la paz que procede de ti. Pues, él está con cada uno, el problema es que nosotros estemos con él, no con las cosas, sino con la persona. de tal manera que para Agustín, Cristo se constituye en su todo, en su centro. Hay una novela sobre su vida que se llama Corazón inquieto. Y es lo que era un corazón inquieto, un corazón en búsqueda. Y no la encontró en ninguna parte, sino hasta que descansó en Cristo, en la persona del Señor. Hasta que saciaba su hambre y su sed de Cristo, pues en los encuentros, en las uniones, eso tendremos nosotros que decir, bueno, tu vida y mi vida no van a tener paz, no van a estar donde deben, sino sólo cuando tú estés en todo mi mundo interior, solo sólo así voy a encontrar la paz. Es bueno que siempre mantengamos esta conciencia clara, estas ideas madres. No somos los seguidores de un sistema moral o de unas doctrinas espirituales, sino somos aquellos que tienen que estar siempre amando a una persona. amando al amado del Padre. Dice, Cristo es la ley del cristiano, como el amado es la ley del amante. ¿En qué piensa una persona enamorada? Pues en su amor. ¿Por quién vive? ¿Por quién se cansa? ¿Por quién trabaja? ¿Por quién no sé? hace una tarea u otra por la persona? Y como siempre la vida espiritual pues puede encontrarse con vaivenes, con avatares, con altibajos, o a veces también con desenfoques, con desviaciones. nuestra vida espiritual siempre tiene que estar orientada hacia ese crecimiento en el amor a Cristo. Y no es fácil porque a veces pensamos que tiene que estar orientada al crecimiento en las virtudes, por ejemplo, o al crecimiento en la superación de nuestros defectos, o al crecimiento en la superación de los problemas familiares o laborales o económicos o políticos, cuando lo que debe suceder es crecimiento en nuestra conciencia de la persona de Cristo. Y ahí pues tenemos como todo un campo de examen para ver si no vamos pues en ocasiones teniendo desenfoques, desenfoques que se pueden traducir, por ejemplo, en lo que sacamos de propósito, en el examen de conciencia, en las maneras de hacer oración, en la manera de confesarnos, en la manera de recibir dirección espiritual, porque podemos quedarnos en los medios y no decir bueno, ¿y cómo va tu avance hacia lo importante? Por ejemplo, cómo va tu vida espiritual, tu vida de oración, tu vida de encuentros con el Señor. Este arzobispo de México, Monseñor Luis María Martínez, dice que hay una tarea que en su experiencia ya larga de como arzobispo, como fue rector de un seminario también, seminario de Morelia. Y después antes, lógicamente, también mucha experiencia de confesionario. Dice que lo que a él más le gustaba era intentar como soltar a las almas para que no se quedaran en sus miserias y pudieran volar hacia Dios. Como diciendo, bueno, esa abstracción de todo lo que pueda impedirte esta como dirección fundamental. explica por qué siempre se empeñaba en eso. La experiencia me ha enseñado que en todas las etapas de la vida espiritual, aún en la de la transformación en Dios, y puedo decir que en esta especialmente, o sea, en etapas de personas que tienen vida espiritual, lo que más perjudica a las almas y más estorba a los designios de Dios es la mirada y atención sobre sí mismas. Una mirada y una atención que aparentemente tienen un motivo santo, ¿no? Estoy muy preocupado de mis luchas, de mis miserias, de mis efectos. Pero dice nada estorba tanto para ser Jesús como intentar ser nosotros. Y como en los últimos periodos de la vida espiritual el yo se desliza sutilmente, se necesita en abundancia la luz de Dios para descubrirlo. Como diciendo, no nos vamos a confundir y pensemos que el hecho, por ejemplo, de haber logrado hacer las normas del plan de vida o haber logrado hacer más sacrificios o haber logrado hacer más apostolado no se va a haber colado el propio yo sutilmente como un engaño, como una autocomplacencia. Si nos examinamos atentamente nos convenceremos que en el fondo de la inquietud producida por nuestras miserias hay un retorno sutilísimo sobre nosotros mismos. temor de ofender a jesús nos hace pensar en nuestra debilidad es una razón noble no te quiero ofender no te quiero fallar pero también está presente mi afirmación personal estamos pensando demasiado en nuestras debilidades cuando deberíamos confiar en la fuerza invencible del que vive en nuestra alma. ese temor nos hace apartar un poco los ojos del alma de aquella divina hermosura que encanta y pacifica para ponerlos en nuestra miseria que nos horroriza y nos inquieta. Entonces aquí podemos pensar pues eso el enfoque de mi vida espiritual mi enfoque es crecimiento en la unión y en el amor a Jesucristo o el crecimiento en mi lucha ascética porque si es lo segundo el problema es que estoy quedándome simplemente en los medios con el peligro de que me esté buscando a mí mismo. Si me encuentro en el primer caso al que busco es a Jesús el que me ocupa es él la persona de Cristo estoy en el fin estoy en el ejercicio de las virtudes teologales que tienen a Dios por objeto y por eso San José María hablaba mucho de que tuviéramos siempre horizontes amplios como que voláramos decía no como un ave de corral sino como un águila que mira de hito en hito al sol ¿a dónde va el águila? pues va volando hacia el sol que es Cristo no hacia no sé sus plumas o su capacidad de volar o la velocidad que lleva o la altura que ha alcanzado sino eso es lo de menos o sea tu vida es una persona que no eres tú porque es el centro de tu ser y de tu actuar pues sí tan Pablo lo insiste mucho en esto que repite nuestro prelado de la centralidad en Cristo cuando dice por ejemplo en la carta a los colosenses en él fueron creadas todas las cosas o sea desde su verbo palabra interior el Padre crea todas las cosas todo tiene una marca de Cristo todas las cosas en los cielos y en la tierra las visibles y las invisibles los tronos las dominaciones los principados y las potestades todo fue creado por él y para él él existe con anterioridad a todo y todo tiene en él su consistencia es anterior a la realidad creada y yo seré eterno si me uno a él que es eterno y si en él tengo como la explicación de mi propia persona mi consistencia yo no tengo ninguna consistencia porque soy una criatura es una propiedad de dios muy importante y muy olvidada es aquello que se llama la aceidad o la aceitas dios es el ser por sí mismo en sí mismo y todo ha sido hecho creado por la segunda persona de dios que es el verbo que es en sí mismo y por sí mismo y yo tengo mi consistencia en el verbo no en mí mismo es un engaño de satanás pensar que yo valgo por mis virtudes o por mis logros de cualquier tipo incluso por mis logros apostólicos por ejemplo por las almas que he convertido o por mi progreso en tal o cual aspecto yo no valgo por eso mucho menos por lo que tengo no digamos por mi dinero o por mi salud o por mi belleza o fealdad yo valgo por mi inserción en cristo por mi constante atención a su persona y por tanto mi transformación en su persona entonces otra vez tendré que decir bueno voy a enfocar bien mi vida espiritual que no sea una sutil vuelta sobre mí mismo porque otra vez y que tengo en la cabeza este problema aquel otro pues mi lucha mis dificultades mi familia mi patria mi no sé qué mi salud hay cristo que que está haciendo para ti que está suponiendo jesús decía por ejemplo que no tuviéramos otro maestro si uno solo es vuestro maestro cristo pues de quien aprendo y decía yo soy la verdad a veces me olvida que cualquier asunto tengo que resolverlo desde este maestro y con esta verdad que me comunica porque está en el centro de mi vida también puedo decir bueno no voy a salir yo adelante de esta carencia que tengo espiritual por ejemplo por mi mismo sino por mi médico mi médico divino no solo es mi médico sino también es mi medicina me me tomo tabletas de cristo todos los días me tomo una tableta donde está cristo que es la eucaristía pero pero poder tomarme muchas otras tabletas espirituales de cristo de mi deseo como dice san agustín de mi hambre y de mi sed de cristo y es por tanto mi único salvador que me me libera de de mis ataduras y por lo tanto en él voy a buscar la solución como sabemos que de repente aparecen estas cosas que aman algo así como medicinas milagro que aparentemente curan 20 mil cosas a lo mejor no curan nada pero influyen psicológicamente en pensar que me va a curar de eso pues no sé a lo mejor sí pero a lo mejor no pero lo que estoy seguro es que él sí me cura él es mi salud porque es mi salvación y es mi salvación también porque me libera de las esclavitudes y es mi juez él ha sido constituido juez de vivos y muertos y por tanto es mi medida con quien me voy a comparar pues con su forma de ser y y qué juicio va a ser sobre mí pues es muy importante que oiga lo que me dice pues dice San Pablo Dios tuvo a bien hacer habitar en él la plenitud o sea todo todo ha sido hecho por él y para él y y esa es entonces la invitación o el enfoque es de tú has crecido en Cristo a mí no me importa si has crecido en que eres más tolerante o más paciente o lo que sea no pues no voy a decir bueno qué cosas hago en mi oración tendré que decir pues una fundamentalmente una que es llenarme de Cristo es acoger su presencia es buscar contemplarlo es unirme y transformarme entonces mi vida espiritual pues está bien enfocada no me quedo en en los medios porque si me quedo en los medios pues hago que los medios sean fines por eso decimos por Cristo con Cristo y en Cristo por Cristo por él hago todo para él como mi causa final como mi destino y en él en él yo en ti y tú en mí mi vida eres tú cuántas veces repite San Pablo esa expresión inipso en él mismo o en Cristo y decía hijos míos a quienes por quienes sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros no no sufrimos dolores de parto para hacer seres perfectos o seres muy preparados y muy inteligentes y muy buenos deportistas como hacen pues no sé las universidades o las academias o los clubes deportivos ¿qué quieres? pues sacar deportistas de alto rendimiento muy bien ese es tu fin pero nuestra vida cristiana sabemos que no es otro más que Cristo formado en nosotros la pertenencia a Cristo quiere decir que somos cristianos que somos de Cristo que él se hace uno en nosotros que él por ejemplo reza en nosotros piensa con nuestros pensamientos hay una identidad que no podemos alcanzar a comprender bien que puede tener como una especie de reflejo en en la vida eucarística también San Agustín decía aquello que o yo una vez de Dios o de Jesús no me transformas tú en ti cuando me comes sino yo te transformo en mí no es que yo haga pues no sé como mis huesos y mi y mi carne a Cristo sino Cristo es el que me hace su carne y sus huesos me transforma por eso podré preguntarme bueno pues es este el enfoque de mi vida pues una un cristocentrismo o no sé como decir una cristomanía una especie de estar hipnotizados por Cristo estar como atrapados en su persona y puedes preguntarnos ¿puedo decir te encuentro cuando me despierto o lo que hago es pensar en las cosas que tengo que hacer te encuentro en mi comunión obviamente yo siempre les digo a las gentes que cantan después de misa digo no canten canciones que no sean eucarísticas por favor si se ponen a cantar pues otro tipo de canciones por ejemplo canciones de petición yo no quiero pedir nada yo lo que quiero es la unión no me distraigan cantando pues no sé qué cosa acabamos de comulgar y tenemos a Cristo en nosotros no no se trata de otra cosa más que centrarnos en aquel que tenemos en nuestra comunión pues te encuentro en la penitencia por ejemplo en mis negaciones cuántas veces se nos confunden y a lo mejor hacemos penitencia por otras razones por no engordar o o por costumbre pero no porque te acompaño con tu cruz o porque te alijero pero esta bonita devoción la devoción del diacrucis porque es acompañar es decir yo quiero caminar contigo camino de tu cruz pues mi idea es un caminar contigo estoy siempre con alguien a veces no me doy cuenta como los discípulos de Maús pero de repente digo ah pues eres tú aquí vienes siempre has estado has estado conmigo aunque yo no he estado contigo así que pues ojalá que vamos a decir ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida? pues todo el lugar todo y desde él pues voy a resolver lo demás voy a pensar en mis hijos o mi esposo o mi trabajo pero desde Cristo por Cristo con Cristo en Cristo porque soy cristiano porque es mi vida porque él quiere formarse en mí quiere tener una identidad conmigo no sólo otro Cristo sino el mismo Cristo quiere ser el dueño de todo mi interior de todo mi corazón de todos mis momentos que no pierda el tiempo aislándome ¿no? de ti aislándome de tu presencia o de tu comunicación que te invite a todo lo que haga a todos los lugares que vaya que no me olvide pues de tu presencia conmigo que no me sienta nunca solo que no me cierre en mí mismo que no me pasa esto que dice San Agustín tú estabas conmigo pero yo no estaba contigo o sea la primera parte ya está supuesta ¿no? sí está contigo el problema es que tú estés con él siempre está presente y siempre está actuando y siempre está esperando y nosotros como San Agustín lo buscábamos fuera lanzándonos sobre cosas que él había creado pero que no eran él eran el creador y pues efectivamente se le despierta San Agustín una gran hambre y una gran sed de Cristo y podemos acudir a su intercesión ya que es tan pues una seguramente es una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad tiene pues sin exagerar miles de libros y bueno pues como decíamos enseñanzas muy claras muy redondas pues que nos enseña eso decir convéncete de que tu corazón no va a descansar hasta que no esté en él no va a descansar vas a a estar siempre con inquietudes vas a estar como juguete de muchas otras fuerzas pero cuando estás en él y te abandonas en él y está contigo tienes tomas conciencia y te desagracia de su presencia pues encuentras la paz que sea que sea para nosotros lo que fue para María su todo no podemos entender a María sin estar siempre referida a Cristo no viéndose a sí misma seguramente no pensaba en ella pues pensaba en ella únicamente para glorificar a Dios o para agradecer a Dios sus prodigios pero su vida era pues estar siempre con su hijo escuchando su respiración o tratando de comprender sus palabras pensando en él acompañándolo con la oración cuando estaba lejos o acompañándolo físicamente cuando podía como en la cruz pues ahora digamos yo tampoco puedo vivir sin ti yo todos los días digo me das este día para crecer en tu amor no para hacer cosas o hacer cosas creciendo en tu amor y y viviéramos esa vida pues para el que fuimos creados todo ha sido hecho por él y para él dice San Pablo no se les olvide todo tiene sentido únicamente en la realidad del amado del Padre por quien todo fue hecho y por lo tanto por quienes nosotros fuimos hechos hasta lo más profundo de nuestro ser hasta esa imagen y semejanza de Dios que es nuestra capacidad de conocer y nuestra capacidad de amar entonces gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí en esta meditación